Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo único Si en mí no encontraste felicidad Tal vez salve más de nada Como la flor con tanto amor Me diste esto, ese machito Como el macho y yo se perdí Ay, cómo me duele 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 Como la flor con tanto amor Me diste esto, ese machito Me marcho y yo se pierde Pero, ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele